Buen día a todos los presentes. Después de una noche y de una madrugada bastante agitada, merece el pueblo de Salto algunas explicaciones, sobre todo le voy a ceder la palabra a la doctora Rebotaro, Mirna Rebotaro, para que dé las explicaciones de los últimos acontecimientos y acontecimientos lamentables para nuestro pueblo. Y bueno, para decir, yo voy a decir unas cuantas cosas más, pero primero me gustaría escucharla a la doctora que dé las consideraciones pertinentes al caso. Bueno, buenos días a todos. Con respecto a la parte sanitaria, se conoció ayer el resultado positivo de un paciente masculino con síntomas sospechosos de COVID, se hizo el hisopado y fue positivo. Ese adulto es un trabajador de una empresa alimenticia, así que lo primero que se hizo, conocido el resultado, obviamente este paciente ya estaba en aislamiento, en aislamiento domiciliario junto a su familia y se había hecho lo que se llama una trazabilidad, que es decir, fijarse todos los contactos estrechos que había tenido en su lugar de trabajo en las últimas 48 horas, a partir de que empezó con los síntomas, él empezó con los síntomas el día lunes, entonces se tomaron todos los contactos estrechos desde el día sábado en adelante y ya se habían aislado en sus domicilios. A partir del conocer que esto era un caso positivo, al paciente se lo internó porque tiene un cuadro leve, pero no podía tener aislamiento en su domicilio, no estaban dadas las condiciones para que estuviera aislado en su domicilio. Así que por eso se lo internó aislado en el hospital, permaneciendo su familia, su núcleo familiar, aislado en domicilio. Bueno, a partir de ahí se desarrolla toda una tarea que quiero que sepan que es intensiva, que es punto a punto, que va a llevar tiempo, si ustedes me dicen hoy, si yo ya tengo toda la trazabilidad de todo esto, no. ¿Por qué? Porque a partir de este paciente se empiezan a desprender otros pacientes porque hay contactos que han empezado a tener síntomas. Eso significa que ya tenemos nuevos casos sospechosos que son contactos de un COVID positivo. Entonces empieza ahí lo que se llama la trazabilidad de cada uno. Bueno, hay que ver de esos, todos los contactos de esas personas y lo estamos llevando a cuatro días antes. Eso es un trabajo muy intenso y nos va a llevar tiempo. Estamos avanzando, estamos trabajando desde ayer con ese tema, varias personas y en eso le pedimos paciencia. Y qué les pedimos también, les pedimos por favor, las medidas de seguridad. Todo lo que hemos podido ver hasta ahora, rastrear hasta ahora, seguimientos de familias, de contactos, la verdad que la mayor parte de la gente ha hecho todo mal. Ha hecho todo mal, ha tomado mate, ha hecho visitas, ha compartido asados. Todo lo que les venimos pidiendo hace 70 días lo han hecho mal. Entonces la verdad que después duele mucho cuando culpamos al primer caso, cuando culpamos a los lugares de trabajo, cuando culpamos a las autoridades. Se los vengo diciendo desde el principio, la responsabilidad es de todos y de cada uno en esto. Y la verdad que mucho mal han hecho. Así que si hay algo que yo en este momento aprovecho para decirle a la población, es quédense en sus casas, cuiden por favor, cuiden las medidas, tápense la nariz, tápense la boca, no anden de visita, no salgan a comprar 15 veces por día, eviten el contacto, ¿por qué? Porque todavía no tenemos controlada la situación. En este momento, así a grosso modo, le podemos decir que debemos tener 60 personas y o familias, porque cada persona es una familia, en aislamiento y van a ser más. Y van a ser más. Entonces, les pedimos por favor a la población que se cuide, que se quede en su casa, a todos los trabajadores, por favor, que estén atentos, a todas las personas que presenten síntomas, por favor, que denuncien y que nos tengan paciencia. Porque cada persona que llamó desde anoche hasta hoy a la mañana al teléfono del hospital diciendo, yo conozco a, estuve con, y tengo tal cosa, hay que llamarlos uno por uno. Los vamos a llamar sí, pero no somos 500 personas llamando por teléfono, los que tienen que llamar por teléfono y hacer el triage son personas entrenadas y no somos 500. Entonces, les pedimos paciencia. Lo hecho, hecho está. No va a cambiar. Si yo no me cuidé, si yo tuve contacto, si yo no cuidé las medidas y tuve contacto, ya está, ya lo tuve. Eso no lo vamos a cambiar. Pero sí, cada uno es responsable ahora de hacernos caso, quedarse en su casa, aislarse en su casa y esperar que nos contactemos. Sí denuncien, sí llamen, anótense, dejen sus teléfonos, dejen sus direcciones. Es un trabajo muy duro el que tenemos que hacer y lo vamos a hacer, pero les pedimos colaboración. Y en esa colaboración también tiene que haber paciencia. Y también tiene que haber tranquilidad, porque si todo el mundo se pone loco, si todo el mundo empieza a querer saltar por encima de, en realidad nos hacemos daño. Se hacen daño ustedes y le hacen daño al resto. Tenemos que ir desde lo más importante, ir haciendo el caminito. Y ustedes tienen que colaborar con eso, con paciencia, siguiendo lo que les vamos diciendo. Y por supuesto siendo solidarios con todos, con sus compañeros, con sus familias, con las autoridades, con sus lugares de trabajo. La verdad es que todos los delegados, todos los jefes de planta de las empresas están en contacto continuamente con nosotros, como así también los secretarios de salud de las ciudades vecinas, Arrecifes, Carmen de Areco, Chacabuco. Estamos todos trabajando, porque ustedes saben, bien saben, y lo estuvimos analizando toda esta semana, hay mucha gente de esos lugares que viene a trabajar a salto. Lo último que les voy a decir es que la planta alimenticia de Bagley no va a estar trabajando hasta el día lunes. Hubo un pedido desde Región Sanitaria, de las autoridades de Región Sanitaria, un pedido de este tiempo con la fábrica sin funcionar. ¿Por qué? Porque hay que aplicar desinfecciones y las desinfecciones hay que esperarlas. Esperar significa que necesitamos al menos 48 horas de desinfección para volver a poner en funcionamiento esto, obviamente con el personal que no esté aislado. El personal que esté aislado va a tener que tener sí o sí un aislamiento de 14 días. 14 días. Independientemente de que se puedan testear, hay que tener un aislamiento de 14 días, eso es directiva de las autoridades de epidemiología de la región. Inclusive la gente del Instituto Maestegui, con la cual también hemos tenido conversaciones, porque justamente cuando surgen estas cuestiones, aparece, bueno, háganos el testeo a todos, háganos el análisis de sangre a todos. Entonces eso no va a ser, no va a ser porque no corresponde y no vamos a hacer nada que no corresponda desde salud. Cada estudio que se hace tiene un significado y en base a ese resultado y a ese significado, nosotros tenemos que tomar acciones sanitarias. Y digo nosotros y digo el sector salud, y no digo, digamos, yo sola, la doctora Rebotaro, sino la región sanitaria. Bueno, ahora sí lo voy a dejar al... Perfecto. ¿A qué teléfonos pueden llamar? Obviamente teléfono gratuito el 107, donde siempre le pedimos que sean breves. ¿Por qué? Porque el 107 es el número de emergencias. Y después los números telefónicos del hospital, el 431020 y el 4250083. ¿Alguna otra dato más? Bueno, le paso la palabra a nuestro intendente. Bueno, buen día. Discúlpenme que me voy a sacar el barbijo, pero la verdad que me ahoga y no puedo hablar. Bueno, después de tanto sacrificio, no me quiero emocionar, esto ha sido un golpe de... un balde de agua fría. La verdad que me siento un poco conmocionado por los últimos acontecimientos vividos, en el cual quiero agradecer primero a toda la gente que ha trabajado desde el municipio, desde el comisario Virne, monitoreo, etcétera, etcétera, a todo. Por supuesto, la doctora Rebotaro con su equipo, la doctora Rebotaro con su equipo, Camilo, y todos los que hemos trabajado acá, que somos muchos. Lamentablemente las cosas no pasan porque sí, pasan porque hay un causal. Y acá hay responsables. Esta mañana escuchaba un... No me estoy yendo del tema, pero escuchaba un comentario en un... En un Facebook, yo no tengo Facebook de... No, que Alessandro arregle al intendente que arregle su problema personal con Arcor, con Bagley. Realmente Alessandro no tiene ningún problema con Bagley. Alessandro tiene problemas de pueblo. Este es el único problema que tiene Alessandro. En el cual soy muy agradecido de las empresas frigoríficas, de Satuzaguer, de Acoplado Salto, porque sean de una u otra manera, han estado trabajando. A lo mejor con alguno me equivoco. De la empresa frigorífica no me voy a equivocar, de la anónima de Soichú, de Nascar no me equivoco, porque hemos trabajado junto a la dirigencia Grimal, codo a codo, para que las cosas funcionen como tenían que funcionar. Lamentablemente cuando pedimos solidaridad, y a esto quiero llegar, no tuvimos solidaridad del otro lado. Y fundamentalmente no tuvimos solidaridad de lo que está pasando en este momento, sobre todo con la empresa Bagley. La empresa Bagley privilegió siempre la producción a los seres humanos. La empresa Bagley cree que está manejando una fábrica de tuerca, una fábrica de tornillos, y está manejando una fábrica con seres... Lo dije anoche, por eso lo vuelvo a repetir. Me salió esa frase y me gustó. La empresa Bagley está manejando a seres humanos dentro de la empresa. Y cuando nosotros le pedimos que nos dieran el apoyo ese día jueves, que a las 2 de la tarde se terminaba la prórroga, y que la empresa frigorífica adhirió hasta el día domingo, la empresa Bagley no adhirió y querían seguir haciendo producción, producción, producción. Con esto no quiero decir, y lo digo adelante la doctora, no quiero decir que se contagió dentro de la empresa Bagley este operario. No sé si es así o no es así. Pero colaboración cero. Y por esto, yo no me quiero poner duro, y no es para esto la conferencia de prensa, pero sí lo tiene que saber el pueblo de Salto. Me da mucha lástima. Una persona que tiene 3 hijos en Salto, tiene 3 hijos en Salto, se ha casado con una vecina de Salto. Y evidentemente se pone en una situación que yo creo que es el máximo responsable de lo que está pasando dentro de Arcor, y de la mala relación que tenemos con Arcor ahora, que es el señor Jefe de Recursos Humanos, el señor Ufer, es el principal responsable de muchas de las cosas que han pasado. Y de la mala relación que tenemos en este momento, porque digo, opta por la producción, y no opta por la solidaridad, y por la salud de la empresa. Ahora, en vez de parar un día, va a parar hasta el día que le dimos el apoyo al gremio, y apoyamos lo que dice el gremio, de parar hasta el día lunes, para que se desinfecte, y para que se haga todo lo que medianamente, lo que indique la doctora, tengamos que hacer. Así que esta es la situación en este momento, nosotros no vamos a aflojar bajo ningún punto de vista con los controles, los controles, las dos de entrada en Salto, sobre la 32, y sobre la 191, y Poli-Turigón, y los vamos a seguir manteniendo a full, vamos a seguir controlando. Hoy entrábamos en fase 5, fíjense, hoy entrábamos en fase 5, que era una fase de aislamiento solamente, una fase que se habilitaban los deportes, y después se habilitaba algo más, llegábamos hasta puntos bastante importantes para nuestra comunidad, que nos sentábamos orgullosos, ahora no podemos habilitar nada. Fíjense lo mal que nos manejamos, no podemos habilitar nada. Veremos si cambiamos el horario, no cambiamos el horario, no, por el momento sigue el horario, para que lo sepan los vecinos de Salto, esto sigue el horario de las 7 de la tarde, después veremos lo que pasa, pero todo lo que intentábamos hacer, no lo vamos a poder hacer, y no lo vamos a poder hacer porque pasan cosas como esta. Porque hay gente que no se cuida, hay gente que dice que, hay filmaciones de gente que se queja y presiona para salir a pedalear, mientras ellos están pedaleando, dicen, no pedaleamos, mentira, tenemos la foto de los caminos de campo que están saliendo a pedalear, hay que ser auténtico, hay que pensar con el corazón y no hay que mentir, fundamentalmente esta es una etapa que no tenemos que mentirle a los vecinos de Salto, no nos mintamos entre nosotros. Lo que dice muy atinado la doctora Rebotaro, estamos de acuerdo, no mintamos, cumplamos a full con el aislamiento, que es lo único que tenemos, el único arma de defensa que nos había dado muy resultado por mucha cantidad de tiempo. Ahora estamos otra vez a foca cero, no sé si a foca cero, pero estamos en una situación bastante endeble. No hay gente que no cumplió, hay gente que en las cámaras provoca y hace así con el dedo y sale a caminar, otros que juegan al golf, en el balneario, otros que caminan y que se enojan porque me dicen yo pago mis impuestos, que no tiene nada que ver. Acá lo que estamos tratando de cuidar a los adultos mayores y estamos tratando de cuidar a nuestro pueblo y lo vamos a seguir cuidando, no nos vamos a bajar, a pesar que estoy conmocionado, no nos vamos a quedar. Vamos a seguir trabajando, a full, a full vamos a seguir trabajando. No nos va a vencer, no nos va a vencer la mala actuación de alguna gente o algún mal dirigente que ha pisado salto lamentablemente cuando esta planta de Arcor, y por ahí me extiendo, por esta planta de Arcor, que lo dije el otro día, fuimos 5 o 6 las personas, Migliaro, Alessandro, Bastari, los fallecidos González y Di Paolo y el Flaco Olmo también que me olvidé el otro día. Nosotros fuimos los que parimos esta fábrica y los que inauguramos esta fábrica y los que trajimos esta fábrica e hicimos mucho, mucho, mucho para traerle salto cuando había una competencia en la provincia de Buenos Aires. Y estos impresentables que vienen ahora, me refiero a Ufer, será el duro de la planta, pero no puede manejarse, no tiene una fábrica de tornillos, tiene una fábrica de seres humanos en que trabajan seres humanos. Bueno, Ufer, Piteli, Salvador, son responsables de mucho de lo que está pasando ahora, son responsables de mucho, salvamos, por supuesto lo salvamos, porque esto no pasaba cuando estaba José Luis Pérez Porta, cuando estaba Pérez Porta la situación era distinta, ahora esta cambió, es una fábrica que parece que estuviera en tiempos de la dictadura como se maneja. Así que bueno, nosotros, vuelvo a repetir, vamos a seguir trabajando, vamos a dar todo lo que tenemos, vuelvo a repetir, a lo mejor la mañana tuvimos una reunión con el gremio y tuvimos una reunión con el gremio, el gremio se va a expresar ahora, se va a expresar ahora, vamos a apoyar con el gremio, vamos a apoyar lo del gremio y vamos también a constituir una comisión interconsulta con los gremios y con la empresa frigorífica, ya tenemos hablado algo, por supuesto con los dirigentes gremiales de Arcor, para ver qué hacemos en conjunto de ahora en más. Así que, si alguno quiere hacer una pregunta o alguno quiere decir alguna palabra más, vos querés decir una palabra más, bueno, habla. ¿Qué tal? Buenos días a todos. No, simplemente lo que quiero decir es que desde la Secretaría de Seguridad de mi cargo le envié una nota a la Estación de Policía Comunal para que se inicie una investigación respecto de los videos y los audios y las fotos que están circulando del supuesto asado que hubo y de la supuesta negligencia que puede haber cometido esta persona no cumpliendo con las pautas que se le impusieron en ese momento. Entonces, en base a eso, yo lo que le estoy pidiendo a la Policía Comunal es que inicie una investigación que lo judicialice a través de Juzgado Federal de Mercedes y de acuerdo y de acuerdo a ese resultado veremos quiénes son responsables o no. Lo estoy aclarando porque a mí me han llegado la mitad de todos los que andan circulando. Algunos son veraces, hay fotos que son viejas que no son actuales y hay audio de distintas índoles. Tengamos en cuenta que el caso positivo tiene hermanos, tiene familiares que trabajan en nuestra comunidad, que tienen una vida normal como la tenemos todos nosotros y que no quiero que se vean perjudicados por represalias o por agresiones. Entonces, la salida que busqué es esta. Vamos a iniciar una investigación, vamos a tratar de establecer cuáles son las veracidades y si son responsables de la negligencia deberán pagar por lo que hicieron mal y si no es así se alcibará. Pero lo estoy haciendo porque creo que es lo más atinado de todo lo que corrió, de todos los rumores, de todo lo que estuvo circulando. Nada más. Buen día. Digo lo último. Decirle a la gente de Salto, fuerza Salto. Tenemos que seguir trabajando todos en conjunto. Fuerza Salto.